¡Eso! ¡Todos a bailar! ¡Ay rabanito, rabanito, rábano! 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 ¡Todos sacando su pañuelo con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! Yo para qué quiero la vida, guambrita Yo para qué quiero la vida, guambrita Si para vivir padeciendo, guambrita Yo prefiero mejor la muerte, guambrita Si para vivir padeciendo, guambrita Yo prefiero mejor la muerte, guambrita ¡Ay rabanito, rabanito, rábano! ¡Cuidado por la muerte! Ay, rabanito, rabanito, rabano Ay, rabanito, rabanito, rabano Nunca me olvides, rabanito, rabano Nunca me olvides, rabanito, rabano Con sabrosura, nuevamente La música ecuatoriana Ay, botadito, rabanito, rabano Ay, botadito, rabanito, rabano Aunque solito, rabanito, rabano Aunque solito, rabanito, rabano Yo para que quiero la vida, guambrita Yo para que quiero la vida, guambrita Si para vivir padeciendo, guambrita Yo prefiero mejor la muerte, guambrita Si para vivir padeciendo, guambrita, te oprimido mejor la muerte, guambrita Los pobres y su orquesta Si para vivir padeciendo, guambrita, te oprimido mejor la muerte, guambrita Si para vivir padeciendo, guambrita, te oprimido mejor la muerte, guambrita Gracias.